Donde se produce la noticia, ahí está, Noticia Actualdad Global, noticia minuto a minuto. De verdad que nos sentimos bien. Escuchamos a Mario hacer una introducción sobre los fondos de pensiones. Sabemos que ya la Cámara de Diputados aprobó en doble lectura el proyecto donde se solicita la devolución de un 30% de los fondos que tienen los trabajadores ahorrados en las administradoras de fondos de pensiones. Ese es un proyecto que está en el Senado de la República. Hemos visto, por ejemplo, al autor del proyecto, el diputado por la romana Pedro Botello, que ha organizado una serie de actividades con trabajadores, con ahorrantes, vamos a decirle, pidiéndole al Senado que aprueben el proyecto que ya previamente ha aprobado la Cámara de Diputados. Al referirse a los fondos de pensiones, dijo que el proyecto de ley sometido por el diputado Pedro Botello del Partido Reformista Social Cristiano ha sido aprobado en dos sesiones consecutivas en la Cámara de Diputados y que habrá que buscarle una salida al reclamo de la población y al mismo tiempo modificar la Ley 8701 de Seguridad Social. El periodista Vianelo Perdomo dice, el Senado escogió una junta central electoral multidisciplinaria, equilibrada y distante del partidismo. Santo Domingo, el periodista, gestor cultural y activista de desarrollo comunitario, licenciado Vianelo Perdomo Batista, consideró este domingo que el Senado de la República dio en el blanco al seleccionar a un grupo equilibrado, multidisciplinario y distante de militancia partidaria para conformar el pleno de la Junta Central Electoral. El domo se refirió en esos términos en el programa Contraparte que dirigen los periodistas Mario Lara y Coralia Martínez. Bueno, aquí regresamos con Contraparte. Tenemos el invitado que prácticamente se ha convertido en un fiscalizador, en un vedor, en un analista del Congreso Nacional y de otros y de otras áreas, porque por su experiencia, por su trayectoria, tal vez dicen que por la edad, tiene la valga rebundancia, la experiencia, el olfato de decir lo que está bien y lo que está mal. Bienvenido, señor Vianelo Perdomo, bienvenido a Contraparte. La verdad que es un honor tenerlo acá en nuestro programa y sobre todo que nuestro público televidente reciba esos conocimientos que ahora son de suma importancia y más donde hay una sociedad que está despierta, que está monitoreando a través de diferentes medios la fiscalización de muchas instituciones. La verdad que es un placer y un honor tenerlo acá. Bienvenido. Bueno, para mí es... Vianelo, yo hice una queja. Para mí es más que... O una solicitud con lo de los fondos de pensiones. Está bien, pero para mí es un placer de verdad... Pero Mario, no pensemos con la contraparte tan rápido. Para mí es un placer de verdad estar de nuevo por acá. Muy agradecido Coralia, Mario. De verdad que nos sentimos bien. Escuchamos a Mario hacer una introducción sobre los fondos de pensiones. Así es. Sabemos que ya la Cámara de Diputados aprobó en doble lectura el proyecto donde se solicita la devolución de un 30% de los fondos que tienen los trabajadores ahorrados en las administradoras de fondos de pensiones. Ese es un proyecto que está en el Senado de la República. Hemos visto, por ejemplo, al autor del proyecto, el diputado por la romana Pedro Botello, que ha organizado una serie de actividades con trabajadores, con ahorrantes, vamos a decirle, pidiéndole al Senado que aprueben el proyecto que ya previamente ha aprobado la Cámara de Diputados. Como sabemos, en el Senado había un proyecto anterior, en el mismo sentido, depositado por los senadores Dionísio Sánchez de Pedernales, a Marili Santana de la Romana, que ya no es senadora, pero el proyecto está ahí. ¿Cuál es la situación de ese proyecto en el Senado en este momento? Ese proyecto está en manos de la Comisión de Trabajo y Pensiones, Seguridad Social, Trabajo y Pensiones del Senado. ¿Quién la preside? La preside el Honorable Senador Bautista Rojas Gómez, de la provincia de Hermanas Mirabal. Bueno, hace dos miércoles, va a ser dos miércoles ahora, que hubo un incidente frente al Senado, rotura de cristales a legisladores, incluso rotura a un cristal del edificio. Algunos diputados han solicitado que el diputado Botello debe ir a Consejo Disciplinario en la Cámara de Diputados. Pero algo interesante es que para este miércoles, el diputado Botello, y ahora se le suma el padre Rogelio Cruz, van a las inmediaciones del Congreso Nacional a seguir presionando. Ya tenemos por lo menos dos países donde se ha flexibilizado y se ha aprobado devolver algo de los fondos de pensiones a los trabajadores. Primero Chile aprobó el 10%, y ahora Perú acaba de aprobar hasta 4.700 dólares de lo que tienen los trabajadores ahorrados. ¿Qué nosotros entendemos? Nosotros entendemos que alguna salida debe buscarse. Hay mucha presión. Viene la época, por ejemplo, fíjate algo. Yo estoy de acuerdo con los fondos de pensiones. Ahora, ¿cómo es posible que tú no puedas aportar de forma directa? Yo me puedo quedar sin trabajo, Vianelo, o estoy sin trabajo. Y, o sea, a nivel nominal. Pero es que para ello hay que... A nivel nominal, pero yo debería de seguir aportando. Sí, pero para eso hay obligatoriamente que reformar la ley 8701. Yo solicito formalmente la revisión. Que hace mucho que esa ley no haya sido reformada. Tiene muchos entuertos esa ley, muchísimos entuertos. O sea, que estamos de acuerdo con que hay que reformarla. Claro, porque tú no vas a venir a decir ahora que un líder sindical, no voy a decir cuál, diga que no se pueden tocar esos fondos, los fondos de las AFP. Esos fondos son de los trabajadores. Por ejemplo, ya yo tengo 70 años. Y si a mí me cancelan de mi trabajo hoy, y yo digo, no, yo no quiero pensión. Yo creo que me devuelvan lo poco o mucho que yo tengo ahorrado. Te ponen trabas, te ponen trabas, una serie de trabas. Y si fallece, ahí es que la cosa es grande. Es que esa ley debe permitir que... Porque un... Quien va a descansar. Yo voy a decirte el caso, Sanchito. Bueno, Sanchito. Las hijas de Sanchito, que yo digo que son mis sobrinas, están luchando... El papá de Sueli León. Están luchando desde que el colega Sanchito murió para que le devuelvan lo que él tenía ahorrado. Y no ha habido forma, señores. No ha habido forma. Entonces, los legisladores deben tomar ese proyecto en la mano, esa ley en la mano, reformarla. Pero ahora, ahora, en lo que nos ocupa, que es la devolución de ese 30%, por Dios, aprueben un uno, un dos, un tres, lo que quieran, pero flexibilicen. Hacer convocatoria a la sociedad que participe de manera activa sobre los problemas que tiene esa ley y exprese allá en las cámaras las múltiples quejas que realmente no da respuesta. Coralia, pero mira, 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 mira. Para parir esa constitución de la República Dominicana en el 2010, aquí se hicieron cientos de consultas, decenas de organizaciones participaron y se logró una de las constituciones más democráticas que tiene América Latina en este momento. Que hagamos eso mismo con la ley de seguridad social. Hablando de democracia y cortando ya el tema, cerrando el tema de los fondos de pensiones, las nuevas juntas de centroelectorales. Mira. Hay muchas quejas. Mira, mira, mira. No importa quejas, no importa brinco, no importa saltos. El Senado de la República hizo lo que manda la Constitución de la República. Lo que manda la... Mira. Apartado 4 de la ley 80. Apartado 4 de la ley 80. ¿Qué dice Coralia? El apartado 4 dice elegir los miembros de la Junta Central Electoral y sus suplentes con el voto de las dos terceras partes de los presentes. Pero el perfil de esta nueva Junta, bien,elo. No solo eso. El perfil de esta nueva Junta, ¿cómo la podemos...? Pero no solo eso, Mario. El artículo 307 del reglamento del Senado de la República. Ah, el reglamento, Mario. El 307 del reglamento del Senado de la República. O sea, que se cumplieron todos los... Claro, yo te lo voy a dejar. Yo te lo voy a dejar. ¡Guau! ¡Qué honor para mí! Yo te lo voy a dejar. Muchísimas gracias. Bien,elo, la nueva Junta... Dice lo siguiente, Mario. Oye, dice lo siguiente. Perdón, perdón, perdón. Porque es un programa que hay que presentar la Junta de la República. Dice, la Comisión elaborará una metodología y el procedimiento procedente para garantizar la transparencia, idoneidad, participación y representación plural de la matrícula definitiva de la Junta Central Electoral. El perfil de esta nueva Junta, ¿cómo lo podemos calificar? Antes de eso, terminando, la ley 15-19. Eso le dice a los senadores lo que tienen que hacer. La Junta, excelente selección. Yo le voy a decir esto. No podía haber una mejor selección. Por ejemplo, nosotros vimos la rueda de prensa de Edio Olivares. Edio Olivares se encasilló en presidente del Senado, ¿eh? Pero, ojo, el propio Partido de la Liberación Dominicana, cuyo vocero en el Senado, Iván Lorenzo, excelente legislador. Pero, ojo, en la sesión del miércoles se equivocó. ¿Por qué se equivocó? Porque el Senado de la República, en la sesión del miércoles, en su pleno, a petición de la Honorable Senadora Faride Raful, vocera del bloque de senadores del PRM, solicitó que se conociera por planchas la propuesta para elegir al presidente y los más miembros de la Junta Central Electoral. Ojo, 28 senadores levantaron la mano de 30 que va presente, aprobando que sea por plancha. Entonces, el senador Iván Lorenzo dice, el Partido de la Liberación Dominicana no tiene candidatos, pero vamos a proponer ahora a Edio Olivares. Entonces, uno puede proponer un para presente individualmente, cuando tu pleno, el que tú eres parte, acaba de aprobarte, que era por plancha. Ya, fuera a Edio está rompiendo el elemento. Yo te voy a decir algo, Yanelo. ¿A quién le correspondía proponer a Edio Olivares es al PRM? No, 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 cualquier partido. Si no, vamos por los partidos políticos. No, no, cualquier partido. Cualquier partido podía hacerlo. Cualquier partido podía hacerlo. Pero yo le voy a decir esto a ustedes ahora. Mira, cuando se estaba haciendo la evaluación... ¿Dónde tú trabajas, Yanelo? En el Senado de la República. ¿Y tú le diste seguimiento? ¿Tú estabas ahí en cada entrevista? Mira, mira, el Senado de la República tiene en estos momentos un excelente equipo de redes sociales. Lo coordina en la División de Comunicación e Imágenes el compañero Miguel Rivera. Está Coraliz, una muchacha de Santiago que es excelente. Coraliz. Está Carlos Isaguerri Mingetti, que es el encargado de prensa. Y como obrero que yo soy, me tocó trabajar con ellos todos los días, 306 entrevistas. ¿Pero qué yo hice? Como me correspondía ir elaborando algunos textos, dando seguimiento. Yo me cuidé, señores, miren. Y yo le hice una evaluación muy personal, muy personal a todos los entrevistados. Una evaluación muy personal. Como ya es. De ellos, yo saqué 26 que para mí tenían posibilidades, si no es el presidente, de ser parte de la Junta, de los 10 escogidos en el presidente y su suplente, cuatro titulares y su suplente, de esa preselección salieron siete. Cuatro titulares y tres de los suplentes están ahí. Entonces, yo quiero preguntar, mira, dicen, la ley dice, y los mismos partidos así lo establecieron, cuidarse de que los miembros nuevos de la Junta Central Electoral, eso fue por consenso, no tengan militancia política. De los 10 que escogieron, los cinco titulares, que son estos, y los cinco suplentes, solo hay uno, uno, que tuvo militancia política. ¿Quién? Y es suplente, uno de los suplentes. Se llama Prado Antonio López Corniel, mi compañero de graduación en el Instituto Politécnico Loyola y actual director de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Barahona. ¿Pero sigue militando? No. A él lo escogieron en el año 2001 como juez presidente de la Corte de Apelación de Barahona, e inmediatamente él renuncia del partido al que pertenecía, que era el PRD, y se dedica solo a su carrera como abogado y a cumplir con su carrera judicial. Viene a aspirar a la Junta, recomendado por la universidad, por el Obispo de Barahona y más de 50 organizaciones de la República Dominicana. Yo pensé que él iba a salir entre los miembros, salió entre los suplentes. Pero mira, se elige a Román Jaque como presidente, actual presidente del Tribunal Superior Electoral. ¿Quién llevó a Román Jaque al Tribunal Superior Electoral? En el 2017, el Consejo Nacional de la Magistratura, el mismo Consejo Nacional de la Magistratura que sacó a Miriam Germán como jueza, el mismo Consejo de la Magistratura que tenía mayoritariamente al PLD, encabezando el presidente Danilo Medina. O sea, que fue el gobierno de Danilo Medina y el gobierno del PLD que Román Jaque fue colocado como presidente del Tribunal Electoral. El 21 de julio. Y el mismo partido de la liberación dominicana que está señalando a Román Jaque que fue el mismo que lo puso. El 21 de julio. Lo que pasa, Mario, es que no olvidemos esa famosa sentencia que emanó del Tribunal Superior Electoral en donde se afectaban algunos intereses de un aliado por conveniencia, el famoso PRD. Sí, pero es que ahí entra, Coralia, lo que dice Ramón de Campo Amor, que todo ese bueno color del cristal con que se mira, que lo cantó Rubén Blada en salsa. Dolores Fernández. ¿Cuáles son las dos principales debilidades que se le atribuyen a la Junta Central Electoral? El registro civil y la situación de tecnología. Sí, sí. Dolores Fernández. Oye, Dolores Fernández tiene toda una vida como directora general de registro civil en la Junta Central Electoral. Intachable. Y la escogen ahora como miembro. Como miembro. ¿Qué tiene que hacer Dolores Fernández ahora? Ojo. Es hacer, por ejemplo, la Junta Central Electoral debe elegir 158 juntas municipales, como igual número de municipios tiene el país. Exacto. Trabajen en eso desde ahora. Claro. No me lo dejen para que se estén acercando las elecciones. No, si lo hacen ahora, si lo hacen ahora, vamos a ir ganando. Patricia. Mira, todos recordamos. Porque nada más se queda indica que ella tuvo la parte de la bandera. Perdón, no, olvídense de eso. Vamos a olvidarnos de eso. Pero ¿quién es ella? Vamos a verlo como la profesional que es. Cuando, cuando claro, todavía era Codetel. Ya Patricia comenzaba a trabajar la tecnología. Todas esas plataformas digitales que ahora tiene claro, salieron de la mano y el cerebro de Patricia. Estuvo en Tricón. Montó a Tricón. Si la queja del 10, si la queja de febrero fue por la tecnología, por la mala aplicación de la tecnología. Ella está obligada ahora. ¿Por qué no le damos la oportunidad a esta muchacha? Está obligada como quiera. Claro. Porque se montó en el carro de la sociedad civil cuando protestó en Plaza de la Bandera. No es solo porque a mí me dicen, ah, ¿qué ella dijo? Se van. No, no. No. Eso no importa. Es lo que ella venga a dar ahora. Nosotros no podemos evaluar la Junta Central Electoral por lo que son los actuales sin comienzos. Ahora tú dijiste, perdóname, vamos a dejarle esta Junta. Vamos a evaluarla cuando pasen las elecciones de 2024 a ver qué tal hicieron. Los legisladores, la evaluación de los legisladores, rapidito. Mira, para mí, para mí, para mí, voy a hablar del Senado. El Senado de la República tiene una excelente camada de senadores, excelente. No importa el partido que pertenezcan, excelente. Ahí tenemos senadores de experiencia, hay senadores que vinieron ahora. Por ejemplo, en un programa del que yo soy parte, ayer estaban criticando el se murió que cantó Héctor Acosta en la sesión del miércoles. Señores, los que tenemos 30 y 40 años en el seguimiento del Congreso Nacional, sabemos que eso no es nada, pero oye, pero Héctor Acosta, con lo que es la degradación de los ríos, va a ir cayendo de frente. No solo eso, no solo eso, Héctor Acosta, y nos ha demostrado Héctor Acosta en el Senado, en los dos meses que tiene ahí, que va a ser un excelente legislador. Yo le decía a Mario que hay senadores que nos han sorprendido positivamente. Antonio Marte, por ejemplo. Antonio Marte lo ven como el chofer, como el guagüero, como lo que usted quiera. Pero vayan los miércoles al Senado a ver las exposiciones de Antonio Marte. Ahí hay senadores, la misma Farid de Raful, que decían que la peleó en la Cámara de Diputados. No, no. Hay que ver, hay que tirarse una sesión del Senado para darnos cuenta. Están tomando 10, 15, 20 turnos, y hay que darse cuenta de que la República Dominicana cuenta en estos momentos con una excelente composición en el Senado de la República. Que hacía falta, porque realmente... Bueno, entonces, ya para terminar, ya para terminar, lo que dejamos en la mesa es, en el día de hoy, es que tenemos un Congreso que está trabajando y que está siendo fiscalizado por la sociedad. Claro, y como decía, o sea, un Congreso diferente, porque tantos años un Congreso del mismo partido, pues entonces no tenía mucho que dar. Entonces ya tenemos diversidad. Y había muchos que estaban trabajando anteriormente también. Claro, claro. El mismo Dionísio Sánchez, tú lo tienes ahí, por ejemplo, ¿no? Bueno, señores, hemos llegado hasta la parte final, de contraparte, una contraparte en el día de hoy. Diferente. Diferente, pero sí. Vamos a mandarle un saludo a los demócratas de Estados Unidos, que ganó Biden. Y hoy seguramente el presidente de Bolivia, Luis Arce. Y en Estados Unidos hay que ponerle ojo y darle seguimiento a Kamala Harris y también a Jim Biden, a la doctora Jim Biden, que es la piedra que va a soportar al presidente de los Estados Unidos, George Biden. Y a Brest, que posiblemente ya lo tendremos por acá otra vez. Bueno, vámonos, porque ya usted tira una piedra ahí. Para mantenerte informado, suscríbete a Notiactualidad Global. Noticia, minuto a minuto.